Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un programa nuevo de edición de efectos de fotografía que se llama XnRetro. La interfaz es esta, es muy sencillito pero con unos clics podemos incluir a nuestras fotografías infinidad de efectos. Vamos a ver primero un poquito sobre el programa. Dice que XnRetro agrega efectos de tipo Instagram a tus imágenes con esta aplicación de escritorio. XnRetro es una herramienta disponible, es multiplataforma, está para Linux, Windows y Mac OS X al igual que iOS y Android y permite aplicar fácilmente varios efectos vintage, marcos y muchos más efectos a sus imágenes. Tiene infinidad de efectos que se hacen con un clic ya digo. Hay muchas aplicaciones que pueden utilizar para aplicar efectos a tus fotos pero XnRetro es uno de los más fáciles de usar, similar a Instagram yo diría. Solo tienes que seleccionar una imagen y el efecto que deseas aplicar. Puedes usar múltiples efectos si lo deseas y se obtiene inmediatamente una vista previa. A continuación puedes guardar la imagen o compartirla en sitios web como Facebook, Flickr, Picasa, InGur y así sucesivamente. La aplicación también te permite ajustar los efectos mediante el ajuste de diversos parámetros como el brillo, el contraste, la exposición, la saturación, el ruido, rotar la imagen y así sucesivamente. Tenga en cuenta que en mi prueba en Ubuntu 13.04, XnRetro no pudo subir imágenes a algunos sitios web como InGur o ImagesSack por lo que esta característica es un poco buggy por ahora al menos en Linux. XnRetro tiene 20 efectos de color, 15 efectos de luz, 5 efectos de viñeta, 28 bordes de marco, contraste ajustable, gama, saturación y así sucesivamente. Compartir la imagen como resultado de Flickr, Picasa, Facebook, InGur, Tumblr, ImagesSack, Ifrog, GlowFoto y TweetPick. Para descargar XnRetro se descarga desde su página web, pero hay que hacer una salvedad. Para Linux solo hay una versión de 32 bits, pero debe funcionar perfectamente en 64 bits. El que ha escrito el artículo lo ha probado en 64 bits y le funcionaba. Es un archivo targz, pero no hay ningún problema. Se descomprime, se abre un terminal dentro de la carpeta que se ha descomprimido, XnRetro, y se ejecuta en un terminal punto barra, como yo lo he hecho aquí, punto barra XnRetro.sh. Es un ejecutable. Y inmediatamente se abrirá el programa con esta interfaz. Vamos a probarlo con otra... Vamos, creo que ha quedado claro, ¿no? Es simplemente descomprimir. Se descomprime en una carpeta que se llama XnRetro. Se entra dentro de la carpeta y con el terminal se escribe punto barra XnRetro.sh, que es el ejecutable que abre el programa, como todos los ejecutables.sh. Vamos a probar con otra imagen, que esta ya la tengo yo muy machacada de efectos. Se quedan... Voy a abrir el programa para que lo veáis. Voy a cerrar el terminal. Y para que veáis... Aquí estoy dentro de la carpeta. Bueno, vamos a suponer que no estoy dentro de la carpeta. Cierro la carpeta, ¿de acuerdo? Abre un terminal normal. Aquí está. Es que he cambiado el tema y no se ve tan claro como otras veces. Me voy a donde tengo la carpeta que es en descargas. CD descargas. Listo. Y ahí está la carpeta XnRetro. Os lo amplio. ¿La veis ahí? XnRetro en azulilla. Vale. Pues entramos en XnRetro. Bueno, voy a dejar el terminal ampliado y así veis la operación mejor. Sí, mejor. Bueno, pues CD XnRetro. ¿De acuerdo? Listamos. Y como veis ahí, en verde, porque los ejecutables salen en otro color, tenemos el archivo XnRetro.sh. Escribimos punto, barra, XnRetro. Esto, para que lo sepáis, se ejecutan así muchos programas que vienen comprimidos en tarje Z y luego no sabemos cómo ejecutarlos. Pues ya está. Y ya se ha abierto el programa. No hay que cerrar el terminal mientras se funcione con él. Podemos crear un icono para que haga esa operación. O podríamos darle permisos de ejecución. Y no tendríamos ningún problema en ejecutarlo en modo gráfico. Ahora vamos a abrir una imagen. Nos vamos a nuestra carpeta personal. Y a ver qué imagen escojo para trabajar con ella, que sea un paisaje o algo así. Esta misma. De estas flores. Pues vamos a ver los efectos. Bueno, aparte de los de rotar, que son los más simples, hacia un lado o hacia otro. Este es para resetear la foto y quitar los efectos que ahora ya hemos hecho. Podemos cambiarle el tamaño. Y desde aquí es donde se importa. Luego a Flickr, Picasa, Facebook, InGur, Tumblr, etc. Los servicios web. Aquí a la derecha tenemos los efectos más normales. Que son el brillo. El contraste. La gama, la exposición, saturación. Contraste de rojo, verde y azul. El ruido, el granulado. Estos son los efectos más sencillos. Pero la curiosidad de este programa está en estos efectos. Primero tenemos los retro. ¿Veis? Va cambiando blanco y negro, así como tintado. Y solo con un clic podemos customizar nuestra foto como nos guste. Así tiene un mogollón de efectos para que de forma fácil, con un solo clic, podamos ir customizando la foto. Estos son efectos retro que se llaman porque le da un aspecto antiguo a la foto. Todo con un azulado, morado, verdoso. Va pasando por toda la gama de colores. Así tiene efectos retro que se llaman. Tiene, ¿cuántos tiene? 20, ¿no? Sí, 20. Tiene 20 efectos. Luego tiene efectos luminosos. Bueno, vamos a quitarle los efectos retro. Ahora de luminosidad. ¿Veis? Tiene 15 efectos de luminosidad. Que por ejemplo para un wallpaper o para darle un toque especial a una foto. Pues están curiosos. Y son muy fáciles de aplicar. No tenemos que meternos... Este tiene un efecto como de niebla, de nieve, perdón. Y este hace un efecto ahí de luz. Luego los efectos viñeta. Que hace que, como un foco, Tiene 5 efectos viñeta que también están curiosos. Vamos a quitarlos. Y luego los efectos de marco. Que están muy bien para enmarcar. Este parece un negativo. Un marco. Este le pone un marco blanco. Este un marco como si fuera de un negativo también. Marco blanco. Marco negro. Marco blanco, blanco, negro. Aquí le pone unas rayas. Unas bandas. Tiene un montón de marcos también. Para poder customizar nuestras fotos. Estos están curiosos. Porque pone una foto bonita, que nos guste. Pues esto le queda como una polaroid. Veis todas las, así como otro negativo. Y ya estos marcos son más rocambolescos. Pues veis la cantidad de efectos que tiene. Y luego tiene los retro, como hemos dicho. Una vez que hemos terminado con la foto. Pues le damos aquí. Y la subimos por ejemplo. A. Picasso. Tenemos que tener una cuenta. Por supuesto. Yo por ejemplo tengo una cuenta. Yareo39.gmail.com Mento mi password. Está leyendo. Me han salido mis álbumes. Todo Ubuntu. Pues voy a subir la foto. Y ya me está subiendo la foto a Picasso. Ya me la ha subido. Pues así de fácil. Se puede subir a Flickr. A Picasso. A Facebook. A Imgur. A Tumblr. Y Magsac. Y Frog. Glow2. Tupic. Y enviarla por email. Pues nada más. El programa no tiene gran cosa. Pero está curiosillo. También se puede guardar la foto. Se puede cambiar el tamaño. Y nada más. Una vez terminado. O la guardamos. Aquí esto para guardarla. O la desechamos. Cerrado el programa. Cerramos el terminal. Y se queda todo. Pues. Tan normal. Pues hasta aquí este vídeo. Ya sé que no es un gran programa de edición. Pero para una edición rápida. Y curiosa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!